Un docente que lamentablemente falleció en morteros generó que WPC haga un pedido formal de que se suspendan focalizadamente las clases presenciales. Está en línea con nosotros Sandra Castañares, que es de nivel inicial y primario de WPC, a quien saludamos. ¿Cómo le va Sandra? ¿Cómo está? Dalme y Nicolás la saludan. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué se puede decir sobre esto que han solicitado ustedes, Sandra? Bueno, nosotros ante el aumento de la circulación comunitaria del virus, WPC junto con CETERA, han solicitado al Ministerio Nacional, bueno, y los Ministerios Provinciales Educativos, la suspensión temporal de la presencialidad en aquellas localidades, departamentos o distritos donde el aumento del caso en los últimos días ha sido exponencial. Frente a esto, creo que es imprescindible cuidar la salud de toda la comunidad educativa, docentes, no docentes, y sobre todo de los estudiantes. Claro, claro, claro. Digo, ¿usted cree que es posible aplicar esto? Es decir, por ejemplo, suspenderlo en algunas localidades donde tengan muchos contagios en las escuelas. Por ejemplo, si Zacate tiene varias burbujas ahora en los tres niveles educativos que están complicadísimos con el coronavirus, ¿no? Yo creo que cada... es como... estábamos hablando ahí como habló nuestra secretaria adjunta, Zulimiretti. Cada COE, cada localidad tiene su COE. Entonces yo creo que junto con la ayuda del COE se podría realizar esta suspensión temporal. No dicen que es portuolario, es temporal hasta que los casos en las localidades bajen un poco para que no haya mayor distribución, mayor... ¿Circulación? Exactamente, mayor circulación de virus. Eso es lo que se está pidiendo. Sandra, y digamos, ustedes también, por lo que he leído en algunos medios provinciales, también están solicitando mayor nivel de vacunación a los docentes que no se ha dado. Exactamente, exactamente. Tenemos un porcentaje de que en la provincia solamente el 30% de los docentes están vacunados. Y desde WPC sí, ya se ha exigido, le ha pedido al Ministerio de Salud y bueno, y al Ministerio Provincial de que los docentes en su totalidad se puedan poner aunque sea la primera dosis, porque solamente tenemos el 30% con la primera dosis, nada más. Claro, claro, claro. Bueno, ¿cómo es la situación aquí en nuestra zona? Digamos, ¿qué es lo que más conocen de cerca ustedes? ¿Hay muchos docentes que se han afectado? ¿Cómo lo han analizado ustedes? Sabemos de que hay... No te puedo decir el número de docentes porque, bueno, todos los días, viste, van apareciendo casos. Sé que tanto en las escuelas primarias como en las escuelas de media se han aislado varias burbujas ya. Sé que hay docentes que vienen de otras localidades y que tienen el virus. Entonces, bueno, ante esto, ¿qué hace la escuela junto con el COE? Ahí las burbujas que han estado trabajando y a los docentes que han tenido contacto estrecho con estos docentes que ya les ha dado positivo el COVID. Ayer el gobernador, Sandra, dijo claramente que las clases van a seguir de manera presencial y lo comentábamos recién con mi compañera aquí, ¿no? Uno nota que por allí, desde el poder político, se toman decisiones en base justamente a los indicadores políticos y no epidemiológicos, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso nosotros estamos exigiendo y por eso se ha hecho esta solicitada de que por lo menos temporalmente, vuelvo a repetir, en aquellos lugares donde hay una circulación masiva del virus, temporalmente las clases vuelvan a la virtualidad hasta que esto se estabilice un poco. Y con respecto a lo que vos decís, sí, también estamos trabajando con esto de exigir los recursos necesarios para que en las escuelas se repiten los protocolos sanitarios y, bueno, pueda evitarse de alguna manera la propagación del virus dentro de la escuela. Totalmente, totalmente. Sandra, ha sido más que amable en tu contacto con nosotros. Sé que estás súper, súper complicada de trabajo. Te agradezco estas palabras para los televidentes de Canal Cop. Dale, dale. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Sandra Castañeres, que es la responsable de nivel inicial y primario en webc de aquí del departamento Colón.